Los días van pasando sin ti a mi lado Olvidando esos recuerdos del pasado Lo que pasó entre nosotros fue pura pasión Pero al final fue toda una desilusión En cuanto tengo lejos siento tu aroma Volverás a mi mal, tengo la esperanza Yo deseo detenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz Enamorada, mi corazón nace bubume Enamorada, me toca aquí enamorar Enamorada, me enamorada Te toca a ti, te toca a ti Dime qué debo hacer para convencerte Olvidemos el ayer, convencemos otra vez Una sensación que siento no puedo explicar Esa nueva vida quiero empezar Sin tocarme, sin hablarme Tú me haces sentir Tu mirada, tus caricias no puedo resistir Solo deseo detenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz A tu lado es tan fácil ser feliz Enamorada, mi corazón nace bubume 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 ¡Enamorada, boom boom! Gracias.